Lo primero que debo mencionar es que el grupo de estudiantes que participó realmente salió impresionado de ver de primera mano, de escuchar de primera mano los datos de lo que está sucediendo en nuestro país, de la lucha frontal que se tiene contra la corrupción y salieron con un alto grado de compromiso de ser partícipes de esta lucha. Nos permite a nosotros como academia darle a nuestros estudiantes la oportunidad de verse como ejes de una nueva lucha contra la corrupción, una lucha que vendrá desde la academia, desde los universitarios luchando contra los problemas de corrupción de nuestro país. La corrupción no debe ganarnos la batalla, nosotros somos más y podemos luchar de frente contra la corrupción. Si nosotros queremos, si nosotros nos unimos, si nosotros enfrentamos este flagelo, lo lograremos vencer. Debemos hoy tomar la decisión de luchar de frente contra la corrupción.